Una semana más de resbalones y empezamos hablando de... Espérense, espérense, hoy un zancudo, espérense. Les decía que esta semana se puso buena la cosa, sí, porque... Ay, hija de... Ay, méndigo zancudo. Ya se le ha picado a ti y no le iba a picar a Paul. Ya me le ha picado a mí, ve, está seco. No, ¿cuál? Ay, méndigo zancudo, que alguien haga algo. Te lo juro, sacudo, sacudo. No, 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 te lo juro. ¿Ya sí lo mataste? No, no, no. Ahí está. Sí lo maté. Le quería picar. Gracias, Gali. Ese, como dijo Paul, nos quería picar el zancudo. Ay, ese Paul, si no es una cosa, es otra. Ay, otra vez. No puede ser este muchacho. Así cuando anden en la calle ustedes... Te voy a contar de Arturo Peniche. Dijo Arturo Peniche. Ay. No, voy a estornudar más seguido. Por cierto, qué poética venías esta semana, eh, mi Gali. Quiero decirles, pero no quiero decirles. Exactamente. Porque cuando uno quiere... Ah, pues se deja ir. Y cuando no... Pues se frena tantito. ¿Ves? Dejan una versión. Ah, y esas... Y esas van en otro lado. No, pues es que no a cualquiera se le da la facilidad de palabra. Ah, y mi crush, Marta Figueroa, porque es mi crush, Martita Figueroa. Sí, ella es otra que, pues, el buen decir es lo suyo. El anillo, el anillo. La caca flota, la caca flota. Y en la cosa de los cambios, de la innovación, del renovarse o morir, pues les cuento que Pepillo tiene nueva canción. Atrás quedó el pollito con papas. ¿Pero te gusta la de pollito o inventamos otra? Otro, ya. Otro, ya, ya. Es el agüí. Ya el polo y así son guajolote. En la fe de ese pepillín. Pepillín, Pepillín. No tenés pepillín. Muy bien, por el Pepillo. Albertano nos visitó y como siempre, pues, hizo de la suya, es el condenado. Y el miedo me quiere matar. Usted sí volverá a pasar. ¡Hasta, hermano! Me enterré en el callo de la andadera. Este tipo se siente bien caldo. Y ya estamos queriendo ver en qué termina esta apuesta entre Poli y la escalona. Pues a mí ni me gustaba el fútbol, pero pues ya soy fiel aficionado de los Pumas. ¡Sí, que ganen los Pumas! Primero las damas. Ok, ¿yo qué quiero que hagas? Que te vistas de quinceañera, de la América y que limpies parabrisas. Si yo gano, tú bikini del Pumas y lavas mi carro. Te lavo. Ahí está. Bueno, esto fue todo en la resbaladilla. Yo soy su amigo el Indio Brian. ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós! ¡Pumas! 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 ¡Pumas!